Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer más rápido, a optimizar, acelerar, agilizar, quitarle lo lento a cualquier teléfono marca Huawei. Yo lo voy a hacer en un teléfono Y5, pero ustedes lo pueden hacer en el Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, etc, etc, etc. También lo pueden hacer en los teléfonos Samsung, Nokia, Sony, Lanis, Zengua, Polaroid, ZT, Alcatel, Samsung, Motorola, en el que ustedes quieran. Este video les va a ayudar de guía, al final de cuentas pueden variar los poquitos, los métodos, las cosas, las opciones pueden variar un poquito, pero al final de cuentas es lo mismo, sigue siendo todo igual, es la misma gata, nada más que revolcada. Para eso entramos aquí a menú y antes de continuar quiero decirles que este procedimiento no borra para nada la información de su teléfono ni tampoco va a afectar para nada su teléfono, es decir, no tiene complicaciones en el funcionamiento de su teléfono. Esto que vamos a hacer consiste en hacer unos ajustes en el sistema para acelerarlo, para optimizarlo, para que quede más rápido y quitarle obviamente lo lento. Entramos aquí en el engrane, desplazamos hacia la parte de abajo, entramos donde dice acerca del teléfono o sistema o información del teléfono, depende de la marca de su teléfono, entramos ahí en la parte de abajo y aquí desplazamos hacia abajo y aquí dice acerca del teléfono, ahí entramos y vamos a tratar de ubicar una palabra o opción que se llama versión de software. También se puede llamar como número de compilación o compilación. Esa palabra se puede encontrar, por ejemplo, en los Samsung, se encuentra dentro de la sección de información de software. En este caso, en este modelo, no aparece compilación, pero sí aparece versión de software. Aquí está. Sobre esa opción vamos a tocar rápidamente hasta activar el modo desarrollador o modo programador. Es lo mismo. Si al momento de estar haciendo así, para activar dicha función, les dice o les pide una contraseña, le van a poner la misma de bloqueo de su pantalla. En este caso, este no tiene, solamente se desbloquea deslizando con el dedo hacia un lado. Una vez hecho esto, nos vamos a regresar y en automático aparece esta opción que se llama opciones del desarrollador y también se puede llamar opciones del programador. Esta opción también puede estar dentro de una subherramienta. Hay que saberla ubicar, encontrar. Sí aparece. Todos la traen. Ahí entramos. Nos vamos a hacer cerrar que esté prendida o activada. Desplazamos. Y donde dice tamaños de buffer del logger o tamaños de buffer del registrador, es lo mismo. Ahí entramos. Y cada quien va a seleccionar la de a mero abajo. La máxima potencia en este caso solamente trae 1M. En algunos teléfonos puede traer 16M. Y es obviamente mucho mejor. En mi caso, pues 1M. Desplazamos. Enseguida vamos a ubicar estas escalas. Estas escalas. Vamos a entrar a cada una de ellas. Y le damos en animación desactivada. A cada una de ellas. Son funciones que consumen mucha memoria RAM. Y nos da la opción, obviamente, de desactivarlas o apagarlas. Si fuera algo perjudicial, pues no daría la opción. Entonces hay que apagarlas. Desplazamos. Donde dice forzar MS-A4X. Activamos. Esto permite a gente que los videojuegos trabajen más rápido con esto. Desactivar superposiciones de HWU. Hay que activarlas. De hecho esto, vamos a reiniciar nuestro teléfono. Mientras inicie y arranca nuestro teléfono, ya los quiero invitar a que pasen a este canal. Que se llama Cuidando Mi Celular. Aquí está. Y también el otro alternativo que se llama Canal de Chingazú. En este canal de Chingazú, ahí encontrarán muchos videos tutoriales para reparar celulares, tablets y computadoras. Pasen, chequen el contenido y suscríbanse. Es un canal alternativo. Yo ahí les puedo echar la mano en preguntas, ya que son canales muy pequeños, muy chicos. Donde todavía puedo contestar los comentarios. Ahí en este canal me encuentran. Cuando el teléfono nos inicie, ahora sí, a partir de aquí ya ustedes pueden utilizar su teléfono más adecuadamente, más ligero, lo van a sentir más rápido, más fluido, más ágil, más liviano para todo. En la conexión de internet, al momento de abrir o ejecutar aplicaciones. Y todo en general, su teléfono se ha vuelto más ágil, más ligero. Y así puede quedarse este cambio, gente, por toda la eternidad que ustedes quieran. Así lo pueden dejar, no pasa nada. Pero aún así, para las personas que quieran volver su teléfono en cualquier momento por X o por X motivo, entonces les voy a decir cómo le hagan y de una vez lo voy a explicar. Entran aquí, ajustes, desplazan hacia abajo, entran a sistema, entran donde mismo, opciones del programador, opciones del desarrollador. Basta con que apaguen esta opción y reinician su teléfono, es decir, lo apagan y lo prenden. Bien, en este caso yo no lo hago, así voy a dejar este cambio. Repito, es una muy buena optimización, es una buena mejora para que nuestro teléfono sea más fluido, más rápido. Y esto que acabamos de hacer, gente, no borra para nada su información. Todo se mantiene íntegro, como aplicaciones, fotos, contactos, todo, no pasa nada. Así lo pueden dejar, repito, por el tiempo que ustedes quieran. Y a las personas que quieran volverlo por X motivo, a su velocidad lenta, entonces ya se la saben, hagan como les he dicho anteriormente. Yo en mi caso, así lo dejo. Bueno, gente, si les fue de utilidad mi videotutorial, no olviden suscribirse al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!